¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a SurviveMust! ¡Ajá! La cosa empieza bien. Bueno señores, vamos a continuar y quería mostrar lo que estoy haciendo. Pues he descubierto muchas cosas. En lo poquito que he jugado, recuérdate que apenas salgo el juego voy a traer la serie. Va a venir de otra manera. Creo que va a venir de otra manera. Pero bueno, por ahora está así. Y he descubierto algo. Mira, estoy trayendo metales. Ahora tengo metales. Bastante. He mandado la nave a la Tierra. Porque ahora van a venir los humanos. Y fíjate lo que tenemos dentro. Tenemos un jardín. A ver. Están trabajando todavía los drones, pero tenemos ya el jardín. Tenemos aquí, es la parte donde se van a quedar algunos. No sé si es una especie de hotel o algo. Este... ¡Uy! Me gustaría esto para la miniatura o así, ¿no? A ver, con el jardín. ¡Ey! Mira, hay piscina. ¡Ojo! Y piscina. ¡Ah! Esto sí para la miniatura. Mola muchísimo. Vale, tenemos los drones todavía trabajando. No, vamos a tratar de no interrumpirles. Gimnasio interno aquí. ¡Ey! Mira, mira. Salen y entran por ahí. Este es un gimnasio interno. Esto le falta, ¿ves? Tienen los metales arriba en el aire. Pero bueno, por lo demás está todo bastante bien. Creo que hay una enfermería, algo de seguridad o algo así. Tengo. Y bueno, me faltan solo los humanos para que esto esté funcionando a tope. ¿Qué más? Bueno, tenemos las baterías. Tenemos los dos transbordadores aquí. El agua. Pues de agua tenemos 200. Creo que estamos regular. Pero bueno, como te dije, tengo aquí, bueno, concreto y metal. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? A ver si me recuerdo dónde están. ¿Por qué? Ah, bueno. Los puedo buscar aquí. Este drone está aquí. Con ellos trabajando. Y me montaron ya esto. ¿Ves? Este lo que hace es carga. Que necesito otro, por cierto. Vamos a traerlo para acá. Vente para acá. Vale. Research complete. Tenemos este, que está aquí. Va a trabajar esta piedra, por ejemplo. Yo lo que hago es la base, porque si no lo trabaja. Me he descubierto eso. Le construí la base donde ellos van a dejar todo. Que sería la parte de depósito. Y luego los libero. Él tiene cuatro. Luego tengo el otro que tiene cuatro. Que sería este, que tiene cuatro. Ya trabajaron esto. Entonces los recogemos. Y los mandamos a buscar, por ejemplo. Aquí hay polímeros. Que recogí con el otro. Ah, no. Estos no son para recoger. Estos son... ¿Qué le falta a esto? Muy lejos del líder de drones. ¿Y qué tiene que ver? Ah, no trabaja. Si no tienes... Producción por hora. No entiendo. Aviso. Muy lejos del líder de drones. ¿Por qué? Estás aquí, ¿no? No lo puedo hacer así, alejado. O no genera suficiente electricidad. Producción por hora. Demandado total cinco. Energía almacenada cero. No sé qué tengo que hacer. Bueno, esto quise hacerlo así un poco... Este vamos a eliminarlo. Que es un depósito de un metal que ya yo había buscado. Y ya no lo necesito. Pero... Esto me preocupa. Porque dice muy lejos del líder de drones. Este es el líder de drones, ¿no? O no. O el líder de drones es esto. Estación de drones. Y ya no lo necesito. A ver... Es que... Me rompe un poquito la cabeza. Alargo cables para allá. A ver... Yo creo que no debería, ¿no? Yo creo que no debería haber problemas. Pero bueno, lo alargamos. Si por alargar... Porque no está trabajando. No están trabajando estos. Ni esto. Eso genera electricidad. Muy lejos del líder de drones. ¿Es que estoy pensando? ¿O será para el mantenimiento? Porque otra cosa es... Ok. Otra cosa que veo es que se ensucian. Y se limpian cuando pagan el mantenimiento. Hemos descubierto otro. De anomalía. Vamos a ver dónde está. Y el de anomalía está arriba. ¿Lo veis? Bueno, hay otro por allá abajo. Entonces lo mandamos a que investigue. ¿Se ha ido? Sí. Ahí va. Vale. Me parece raro esto. Me parece raro esto. Pero bueno, vamos a investigar. De todas maneras, me gustaría hacer... Al menos una batería... Para que almacene aquí. Vamos a ponerlo a este lado. Y ellos que trabajen. Venga, a trabajar. Me han dado aquí a hacer esto. Y me faltaría, ¿sabes qué? Metales. Pues vamos a intentar traer metales. ¿Dónde puse el de este? Ah, mira. La nave ya está lista. ¿La nave está lista? ¿Cómo que está lista? ¿Será que está lista para despegar? Bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a cargar unos metalitos. Para que cargue 5 le damos al control. Y así no cargo tanto. ¿Ok? 5 de esto. Y sí, mira. Que cargue esos 5 por ahora. ¿Qué más tenemos aquí? Concreto, ¿no? Hormigón. Vamos a buscar hormigón aquí. Que aquí hay bastante hormigón. Metales, hormigón, electrónica. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, yo creo que metales. Esto está trabajando. Vamos a buscar más metales. Vamos a buscar más metales. ¿Ves? Los drones se ponen a buscar metales hasta allí, lejos. Vamos a buscar más metales. ¿Veinte? No. Bueno, veinte. No importa. Traerlos para acá. Y le decimos que los traiga para acá. Tú aléjate un poco. Vale, él los está poniendo a trabajar. Él es el líder de estos drones y los pone a trabajar. Él es el que da las órdenes. Eso es importante. Y él está trayendo metales. Aunque ya están trabajando con el cable. Que lo han buscado los metales en otro sitio. Por cierto, está lloviendo mucho. No sé si lo escucháis. A toda velocidad allí en mi casa. A todo. Con todo ruido. Vale, eso está listo. Es esta nave que me dice, envía suministro. Porque esta está lista. Está cargada a tope. Pero no la vamos a enviar todavía. No la vamos a enviar todavía. Porque tengo dos en la tierra. Una va a traer humanos y una va a traer comida. Y eso lo voy a hacer ahora con vosotros. Esta nave ya está lista. Perdón. Este drone. Y le vamos a decir que descargue lo que tiene. Aquí. Sí, descarga. ¿Ves? Lo están tomando los robots. Perfecto. Que descargue todo. ¿Y esto qué necesita para hacerse? Dos polímeros. Vale, ahora vamos a mandar a esta nave. A buscar los dos polímeros que están por aquí tirados. ¿Ves? ¿Ya descargó? Sí. Ahora vente para acá. Y creo que hay otro polímero por aquí. Ah, mira. Este es para investigar. Ya hay otro polímero aquí. ¿Ves? Polímeros y metales. Que he estado buscando antes. Antes he estado buscando cosas. Y me ha caído, por cierto, una lluvia de meteoritos. Esto es bastante feo. Esto está lleno. ¿Qué hago con ello? No lo sé. Sirve para mencionar 70 rocores de ciudad en el resultado de alguna actividad en minera. ¿Y para qué me sirve esto? No sé para qué me sirve. No sé para qué me sirve. Vale. ¿Qué más he estado viendo? Los polímeros no sé diferenciarlos todavía muy bien. Pero claro, ¿quién se va a meter aquí? Los polímeros. Este es un polímero. ¿Ves? Un polímero. Vaya por Dios. Pues allí hay que mandar a los drones. ¿Cómo está la construcción aquí? Me falta aquí polímeros, ¿no? Vale. Aquí están los polímeros. Él los va a traer. Y tú, ve a extraerme los polímeros. ¿Qué está buscando este drone? ¿Este qué hace? Extractor de hormigón. ¿Hormigón? ¿Para aquí? ¿Para qué está haciendo este? Este lo extrae de aquí y lo acumula. Vale. No, no. Pero espera. Vamos todos aquí. Ahora los meto dentro. Fíjate que sigo teniendo aquí el problema de que están lejos de... del líder de drones. Es lo que dice, ¿no? Muy lejos del líder de drones. Bueno, ahora traemos una nave para acá y ya. Vale. Y vas a venir aquí que conseguí un polímero. Un polímero. Bueno, imagínate. Si hubiese conseguido más. ¿Dónde estaba el polímero? ¿Dónde estaba el polímero? Creo que estaba por este lado. Uy, lo perdí. A ver. Lo he perdido. Ok. Mira, aquí está el polímero. Vente para acá. Y vamos a poner ahí una base. Un depósito de esto. Vamos a poner uno genérico. Ok. Para que guarde de todo. Ok. Y tú. Recoge. Los polímeros. Venga. Recoge. Tú recoge. Recoge. Esto. ¿Qué te cuesta? Vamos. Ah, ok. Vale. Me cuesta todavía me ir a darle las órdenes. ¿Cómo son? Vale. Y vas a buscar este otro. Que desde aquí guardado. Bastante lejos. Pero eso es lo que me va a ayudar a mí a montar. Terminar de montar esto que estoy haciendo aquí. Por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, la batería esta. ¿Esto qué hace aquí? Vale. Esto recogiste los metales. Ok. Todo adentro. Y vamos a ver dónde más me los llevo. Tenemos que seguir buscando cosas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Ah, mira. Aquí hay dos. ¿Y qué hay? Esto lo eliminamos. Está vacío. No. Este tiene metales. Tiene metales. ¿Y aquí qué hay? Aquí es donde lo va a recoger el polímero. ¿Y esto de aquí qué es? Ah. Ya investigó. Vente para acá. Vente para acá. Si está bien de batería. Y aquí es esta. Oh, está lleno de metales. Mira. 54. Pues no. Vamos a traer otro de esos. ¿Aquí qué hay? Otro de esto. También con metales. Me falta ver más polímeros. O metales. Pero bueno. Más. Aquí va a ir. Más. Ajá. Mira. Polímeros. Perfecto. ¿Dónde está el? Este. Con drones. Vente para acá. Vente para acá. Que aquí hay polímeros. Y vamos a ver si los guardamos en el sitio. Vale. Tenemos una nave llena, ¿no? Lista para despegar. Perdón. Pero ahora vamos a ir. A la tierra. Esto está listo, ¿no? Vale. Vamos a traer los primeros humanos, señores. Yo creo que estoy listo. ¿Cómo lo veis? Vamos a meternos. Este es el Researcher. Esto. Compresión de combustible. 10.000 kilos de mercancía en el cohete. Además. Vamos a subcontratar esto. Y tenemos esto que es optimización de transporte. Vale. Cerramos. Y vamos a la tierra. Vamos a dar órdenes. Para traer un cohete de mercancía. Donde vamos a traer comida. Por si acaso. Por si acaso. Ok. De mercancía. Y... El transportador. Necesito uno. Este es el arcaúbolo. Primero de la nave. Y electrónica. Vamos a traer los 10 toneladas. Yo creo que sí estamos bien. Y de aquí. La fábrica de electrónica va dentro de la cúpula. Nos traemos una. Nos traemos una. Vamos a estar así. Si no tengo suficiente dinero por ahora. Luego vamos viendo lo que... Lo que necesitamos. Pero esta lo vamos a lanzar. Ya. Y vamos a ir a la tierra. Y nos vamos a traer el de pasajeros. Ok. Vale. El cohete de pasajeros enviará colonos. Y un pequeño envío de suministros de comida a Marte. Vale. Ya yo traje más. Así que tengo bastante ventaja. Ahora. Categoría. Por grupo de edad. Por especialización. Me gustaría. Necesito científicos, ingenieros, oficiales. Yo creo que tengo de todo, ¿no? Necesito de todo. Ok. Así y así. Ok. Todos. Todos los caracteres. Ok. Atrás. Género. Sí. Género. Necesito hombre y mujer. Todos los caracteres. En otro. ¿Qué será? ¿Qué será otro? Ni masculino ni femenino. ¿Qué raro? Bueno. Destrezas. Vamos a buscar. Me da igual. Me da igual. Todos los caracteres. Peculiar. Ah. Defectos. Buf. Imbécil. Qué alcohólico. Bueno. Mira de todo. Qué traigo de todo. Qué traigo de todo. Y hay peculiaridades. Me da igual. ¿Qué significa esto? No trabaja. No trabaja. No irá a la primera oportunidad. Pero deberá quedarse señal con modidad alta. No. Esto yo creo que lo vamos a quitar. Que venga el que quiera. Vamos a lanzarlo. Se vienen 12 personas. Tengo vivienda para 14. Así que pueden nacer dos niños. Vale. Hay dos cohetes que vienen en camino. Ok. Importantísimo. Vamos con los rovers. Este. Está aquí. Tú libéralos. Y van a sacar aquí el polimero. Tú estás conduciendo. Todavía. Vale. Tú estás parado aquí. ¿Por qué? Vale. Tú recoge esta. Esta aquí. Vale. Y nos vamos a ir para acá. Por eso tengo que buscar otro de estos. No puede ser posible que esto lo tenga uno. Ah. Mira. La crear ruta de transporte me viene bien para... Descargar el que tiene... No sé cuántos. Ciento y pico de... De metal. Creo. Cincuenta y pico de metal. No lo recuerdo. Vale. Tengo otro de drones. Este está conduciendo. Para acá. Vale. Y así vamos. Y ese está lleno. Este si lo mando. No gano nada. Mandando a la tierra. Pero no gano nada teniéndolo aquí. Así que. Lo vamos a mandar a la tierra. Te voy a mandar. Amigo. A la tierra. Ok. Te vas a ir tal cual. Más que todo porque luego quiero que venga cargado de cosas. Y necesitamos. Drones abandonados. Drones sin controlar. Dos. Estos drones ya no tienen el amo. Mirad ese. Y no lo puedo unir a algo. Los drones son trabajadores automáticos que recogen recursos. Construye estructuras. Se ha ido. A verlo. Ahí va. Va a salir de Marte ahora. Vale. Pues no tiene controlador. Este se perdió. Perdió su controlador. No le puedo decir que coja otro controlador. Mira. Nada más si que se acerque a este. Como controlador. ¿Qué te parece? Drones sin controlador. Uno. Vente para acá. Vente para acá. ¿Y este qué dice? Reasignar. Asignar a estación, astromóvil o cohete. Ah. Vale, vale. A ver si lo asigno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ah, espera. 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 No, no, no. ¿Tú dónde vas? No, no, no. Te voy a reasignar. Espera, espera, espera. Te voy a reasignar a otro. Ven aquí. Ven aquí, pajarito. Que te voy a reasignar a los otros. ¿Tú dónde estás? Uh. ¿Qué has sacado? ¿Este polímero? Vale. Puede tener hasta ocho. Así que tú, vente para acá. ¿Dónde estás? Vente para acá. Que aquí tienes a un amiguito que no tiene papá. Que es este. ¿Cierto? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé cuál es. A ver, si le doy un clic a él. Me muestra este. Es este entonces. Ah, es este. Vale, vale. ¿Y este a quién pertenece? A uno de los cohetes que se fue. Seguramente. Está ausente, ¿ves? Ausente. Vale, vale. Vamos a agarrar los ausentes ahora y los pegamos. Bueno. Es el de transporte. Amigo, tú. Quiero que subas esto. De aquí. Venga. Todo. Todo, todo, todo. Coge todo lo que está ahí. Como veis, lo está subiendo. Aquí lo vemos. Solo tengo este. Vale. Y te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar aquí. Y vamos a terminar la batería. Ok. A ver. Esto lo reasignamos. No se puede reasignar. Solicitar mantenimiento de los drones cercanos. El recurso necesario para mantenimiento ya está disponible en el área. Esto es para apagarlo. Bueno. Más o menos lo tengo controlado, ¿no? ¿De dónde está por venir los cohetes? Bueno, falta todavía. Están en camino. ¿Veis lo que yo digo? Que normalmente el viaje real. Venga, vamos a liberar a los drones. A ver si lo sacan. Yo creo que no, porque no tengo depósito por ahí disponible. Ah, pero tengo este metal. Y tengo este metal. Ah, qué bueno. Pues entonces vamos a hacer aquí un depósito. Ahí. Un depósito. Genérico. Y lo vamos a poner aquí. ¿Qué te parece? Venga, ellos van a sacar el polímero, los metales de aquí y quizás este de aquí. No estoy seguro. Vamos a ver. No, no, ven de aquí, que tú abarcas todo eso. Bueno, así estamos. Y aquí necesitan humanos. Está apagado y está apagado. Anomaly Analyzed. Anomaly Analyzed. Este de aquí y lo puse en el centro porque voy a estos metales ahora. Algo más que tenga yo que recuperar. Aquí, metales. Bueno, bueno, bueno. Vamos bien. Si meto metales, los pillo allí. Ok. Hay que estar atentos de los que no están haciendo nada. Vale. Este tiene cuatro. Y este está ausente, ¿ves? Este está ausente. Pues este ausente se lo pegamos a él. Este ausente se lo pegamos a él. No, no funciona así. Sí. Mira. Abrimos para sacar los otros cuatro. Estos no están ausentes. Ausente también. ¿Ves? Tiene seis. Y vamos a decirle que tenga dos más, pues. Este aquí. Y este aquí. Y tiene ahora ocho. A ver, lo metemos todos dentro y va. Perfecto. Están cerca de llegar dos naves y la otra está vía la tierra. Este está parado. Pero están trabajando. Y este está parado. Este tiene que descargar todo. Tú, amigo. Tú, descarga. Todo aquí. Venga, descarga. Descargar aquí. Descargar aquí. Todo. Descarga todo. Descargar aquí. Esto también. Descargar aquí. Es todo. Ah, bueno. Tiene todo ahí. Vale. Vale, vale, vale. Entonces, de energía. Creo que estamos muy bien. Tiene 800 acumulados y el gasto es 45. Está bastante bien. Este es la cúpula. Y este es el gasto. Como veis, tengo uno de aquí de oxígeno, otro de aquí de oxígeno. Debería poner, debería poner, debería poner, ¿qué es esto? Basuras. Como veis, tengo depósito en varias partes que me ayudan un poco. Esta de alimentación, pues, yo voy a acercar aquí a un drone. Aquí, aquí hay un drone. ¿Qué está haciendo este? No lleva nada. No lleva nada. Recogida de comida. ¿Y dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? Vale. Este drone de aquí, que se venga para acá y que trabaje ahí y eso. Este, que tiene la mercancía, ya está vacío. ¿Cierto? ¿Está vacío? Ok. Pues tú que estás vacío, vente para acá y te cargas. Bueno, no, tiene bien carga. Para acá. 783 de metal. Hemos escaneado. ¿Va bien? Bastante bien. Este que está aquí, ya has trabajado, ¿no? Ah, espera. El de carga, tengo que mandarlo para allá. Espera, 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 espera. Espera, espera, no te vayas lejos. Vente para acá. Vente para acá. Y ustedes ya terminaron. Ok. Y ahora se vienen para acá. Esto dejaron, dejaron esto aquí. Ahora vamos a ver cuál es el vehículo que tiene poca batería. Ok, lo recogen todo, lo llevan para allá. Y nos vamos a acercar a este punto. Anomaly analyzed. Aquí. A ver. Nos paramos aquí. A ver, ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Ves? Y cubre esto. Ahora ellos van a trabajar a buscar el otro. Vale, vamos a ver. La batería low es de este. Vale, pues tú vente para acá. Aquí necesitas cargarte. Vente para acá. No sé cómo puedo hacer yo para cargarlo, por cierto. De batería. Quiero que vengan los humanos y ya ahí paramos un poco el gameplay. Si es que lo queremos parar. Ok, este está aquí. Libéralos. Libéralos, que no se me está llevando este la comida. No sé qué está haciendo él. A ver. El combustible está bien, ¿no? Vale. Si yo pudiera darle órdenes, que no lo sé hacer. ¿Cómo le doy yo órdenes? Número total de drones automóviles de CR. Vale. Y esto es. Dar la orden para mover o reparar drones. Mover. Aquí. No. No puedo. Esto para hacerlo necesitamos metales. ¿Qué están aquí los metales? Vamos a ver si lo hacen. Venga, sí. Ok. A ver. Aquí está el que tiene que venir a cargar. Está aquí. El de carga. El burrito de carga está aquí. Estos ya están listos, ¿no? No, están trabajando. Research complete. Esto tienes. 14 de metal. Todavía no, todavía no. Research complete. Yo iría poniendo estos. Y este es compresión de combustible. Vale. Que vayan trabajando poco a poco. Este está lleno, ¿no? No, está vacío. Pues los que están vacíos los vamos a ir limpiando. Porque me confundo mucho. Este tiene. Este tiene. Hormigón. Hormigón. Perfecto. Se está cargando. Metales. A tope. A tope, 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 tope. Vale. Me preocupa mucho esto. Que lo tenemos aquí con este mensaje. Esto que dice. Extrae el regolito rico en azufre puro y acimiento de hormigón. Este tiene un espacio de almacenamiento lleno. ¿Por qué? Se tiene aquí. Ah, porque no tengo drones para trabajarlos. Entonces, como no tengo drones para trabajarlos. Y estos están aquí. Ah, me montaron los sitios de carga. Vale. Recógete a todos. Todos. Aquí nos vamos. Y nos vamos para acá. Vamos a poner a trabajar aquí para que lo vacíen. Vale. Han llegado los dos. Ok. Este transporta. La fábrica electrónica. Vale. La fábrica electrónica la vamos a poner aquí. Este lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a rotar de esta manera. ¿Qué os parece? Así. Aquí. Para que se vea bonito. Y el de los humanos lo vamos a poner aquí. A ver cuando este aterrice. Ahí viene. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. A ver. Así. Y lo ponemos en la miniatura. De repente. Vamos a ver. Este no sería el de los humanos. Pero. Es el de la fábrica. Que me interesa. Debe estar por llegar. Creo yo. A ver. Si no sale. Ahí viene. Ahí viene. Qué chulo. Mira, mira. Uf. Qué polvo hereda. Qué polvos. Bueno, bueno. Qué bueno. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Perfecto. Ahora vamos a traer el de los humanos. Y le vamos a decir que me los plante aquí. Uy, va a caer un meteorito. Señores. Aquí. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Va a caer un meteorito. Cerca de donde tengo la nave. Cerca. Míralo. Qué daño me ha ocasionado. Uf. Por eso digo que pueden romperme algo de esto. Incluso me pueden romper alguna nave. O lo que estoy pensándolo. Bueno, van a llegar los primeros humanos. Ey, qué bueno. Tú estás aquí. Uy, miraste cómo quedó. Quedó sucio. Quedó sucisísimo. Ves, ya no tengo el problema este de aquí. Vamos, libéralos. Y tú, vente para acá. Están llegando los humanos. Vente para acá. Están llegando los humanos. Esto tenía esto y tenía otras cosas, ¿no? Las fábricas y eso. Full of hope and determination. Bien. The first founders have set foot on the red planet. Señores, tenemos los primeros humanos. Vamos a verlos. Milestone achieved. Ey, ahí vienen los humanos. Mira cómo se bajan. Contentos. Qué bueno. Van ahí caminando. Bueno, corriendo. Van corriendo a la cúpula. Les queda lejos, pero bueno. Otra vez. Nuevos colonistas han llegado. Doce colonos, señores. La primera es su mano. Espero que me vaya bien con ellos. Y ahora que tengo todas las esperanzas puestas allí. Y este, ¿por qué está sin trabajar? Almacenamiento de recorso residual al completo. Claro, este está al completo, ¿no? No. Ah, roca residual. Estos. ¿Y cómo los libero? ¿No tengo que borrar? Sí. No, pero quedaron ahí como... No sé. Quedaron ahí como feo. Quedaron ahí como feo. Vamos a construir otros vertederos. Y otro vertedero aquí. Ok. Esto es polímeros. Perfecto. Vale, tú, amigo. Este... ¿Qué quería yo? Yo quería recoger estos metales de aquí. Vale. Y de hacer fábricas... Tenemos... De fábrica... Fábrica de pieza de maquinaria. ¿Qué necesitaría para esto? Ah, estos son los humanos. Cierto. Requiere una cúpula. Aquí está la cúpula. Aquí está la cúpula. O adentro. Va adentro. Ah, puede ser que vaya adentro. Tengo que hacer otra cúpula, entonces. Fábrica electrónica. Refinería combustible. Fábrica de polímeros. ¿Y esto qué es? Fábrica de polímeros también. Ah, ya tengo una. Vale, esta vamos a encenderla. Vamos a empezar a ponerlos a trabajar a ellos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Esto se está haciendo todavía en el gimnasio. Ya me faltan algunas cositas. Eh, mira. Ahí están los primeros. Míralos. Ah, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. ¿Y esto qué significa? Eh, esta construcción tiene una avería. Los drones pueden repararla. Vale, que la reparen. Reparar. Ya se solicitó. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tú, ¿qué tienes dentro? Comida. Pues ahí deberíamos de mandar a alguien a ver lo de la comida, ¿no? Este se está vaciándose. Yo no sé. Estoy mandando este para allá a ver qué hace. A ver, un valiente ciudadano de Marte que dominará la última frontera. Estaba descansando en el alojamiento. Carácter cobarde, miembro fundador. ¿Qué hace este? No lo tengo asignado a nada. Esto no tiene electricidad. Turno de trabajo inactivo. Vale, ¿cómo no pongo activo? ¿A qué le pasa a esto? Turno de trabajo inactivo. No tengo a nadie ahí, vale. Vale, este que está aquí ya llegó. ¿Se ha cargado? Sí. Y ahora le vamos a decir que lo descargue aquí. No, tú ven aquí. Tú ven para acá. Vale, estos son los depósitos residuales. Pero me hace falta drones. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es liberarlos. ¿Dónde están los drones? ¿Tú? Tú estás aquí. Y tú ya no estás trabajando. ¿Cierto? Pues tú metelos dentro. Tú, carga esto. Ok. Y tú vas a venir para acá. Tú estás cargado. Perfecto. Y tú que estás cargado, pues nada, analizando. Vamos a seguir analizando a ver qué conseguimos. Ay, qué bueno. Los primeros colonos. Ok. El líder. Tenía otro líder. Este líder. Este líder. Se quedaron sus bichos aquí. Están vaciando. Déjalo que vacíen esto. Déjalo que vacíen esto. Están liberando las manzanas, las comidas. La comida la están liberando. Y... Aquí. Tú que estás aquí, libera todo aquí. Todo aquí. Perfecto. Y... Tenía otro de drones. Este aquí. Y este. Va en camino. Vale. Este es el que tiene ocho. No, este tiene cuatro. Vale, vale, vale. Perfecto. Me haría falta otro de drones. Un par más de drones. Esto es para cortar la... La energía hacia allá. En caso de emergencia, pues lo puedo cortar. Un momento. No. Vale, pues este parece que no tiene electricidad. Este se debería cargar, pero no sé cómo se carga. ¿Quién lo lleva? Estación de drones. Esta es la estación de drones. Este es el que lo gobierna. Vale, aquí debería haber alguien trabajando y no hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? A ver. Torno de trabajo interrumpido. No, no, no. Venga, venga. Y este que está aquí, ¿qué hace? Este que está aquí, por ejemplo, ¿qué hace? ¿En qué trabaja? Es el geólogo. Vale, eso lo entiendo. ¿Tú qué haces? Tú. Miembro fundador. Inbécil y sexy. Científico. Bueno, no sé qué falta. Faltarán más humanos, de repente. Pero esa es la primera cúpula que he hecho, así que vamos a hacerlo en una segunda. ¿Tú tienes algo dentro? Sí, tienes cosas dentro. Vale. No sé si este ya está vacío. Falta comida. Cuando lo vacíen, me llevo los drones y lo vaciamos allá. Ok. Y vamos a coger este que está aquí cargado a tope, a tope, a tope, a tope. A ver, a tope. Sí. ¿Esto está vacío? Perfecto. Entonces tú, vente para acá. Vamos a vaciarlo aquí. Esto es comida, ¿no? Ah, tienen comida. Tres de comida, tres de comida. Perfecto. Esto es comida. No sé si puedo meter algo más dentro de la cúpula. Si de comestibles ya tenemos. Esto es el casino. Bar espacial no lo tengo, ¿verdad? Pero no me entra. Tendría que hacer otra cúpula. Tendría que hacer otra cúpula. ¿Tú dónde vas? Trasladando nada al Arca 2. Comandado por el Arca 2. Vale, este está vaciando cosas del Arca 2, creo. Le quedan dos comidas y estas cositas de aquí. Vale, ¿este está vacío? No. Queda comida. ¿Esto es porque se paran? Ausentes. Ahora están ausentes. ¿Cómo es posible eso? Vale, a este le voy a decir que se ponga a trabajar con este y este que se ponga a trabajar con este. ¿Esto está lleno o qué pasa? ¿La comida está llena? Este... Vale, vamos a recoger la comida. ¿Tú que estás parado? No, tú no. Tú que estás parado. ¿Vale? Ven aquí a recoger la comida y eso. Ven aquí. Uy, aquí me faltan los de los residuos. Rápidamente. Residuos. Voy a ponerlo aquí. Ok, ellos lo recogerán y lo pondrán allá. Igual estos, de los residuos. Aquí me faltan drones. Drones. Vamos a liberar otro. Ok. Y este de drones está parado. Es aquí, libéralos. Vamos, que tienen que trabajar. Vale, están saliendo y él se pone a trabajar. Perfecto. Tú, que tienes carga, tú libera todo ahí. Perfecto, ya están liberando todo. Aquí, todo aquí. Aquí, todo aquí. Venga, todo lo que puedas, descárgalo ahí. Perfecto. Esas baterías están aquí. Vamos. Fea, fea. Llega de sucia. Este está descargando poco a poco. Tiene un solo drone a su orden. ¿Esto qué le pasa? Debe conectarse a un productor de energía. Un productor de energía. Cable, ¿no? ¿Cable? ¿Puede ser? ¿Productor de energía? No sé si le pongo la producción directa. Para él, no lo sé. No, yo pondría cable. Vamos a ponerlo bien. Yo pondría cable. Y haría algo así como esto. ¿Qué te parece? Ah, ¿y este también? Pero, alguien dice no me lo pedía. Vale, vamos a poner este aquí. Ok. Cable y los drones a trabajar. Tú descargaste, ¿no? ¿Tú descargaste? Pues ahora vente para acá a buscar a estos. Estos drones de aquí están trabajando. Perfecto. ¿Y este qué le falta ahora? Esta construcción tiene una avería. Los drones pueden repararla en uno de estos. Vale, que la reparen. Qué mal la avería ahora. Pero, aquí está trabajando que es el primero que hice. ¿Esto qué tiene? Ah, esto trajeron esto es donde yo traje la comida. No, estos son los humanos. Los humanos ya traían comida. Ok. Bueno, tenemos que empezar a buscar cosas para vender a la Tierra y hacer dinero. Que es la idea, ¿no? Hemos venido a Marte a colonizar Marte. Y quiero hacer una segunda cúpula. Una segunda cúpula que sería no sé si aquí. Porque tiene que tener energía y tiene que tener a ver tubería también tiene que tener. unir con este no se puede. Sería gracioso, ¿ah? A ver, algo así. No, no se puede. Vale, pues, yo lo pondría por aquí y traería agua hasta aquí. No, o lo pondría aquí, de repente. lejos del líder de drones. Lo pondría aquí. Vamos a ponerlo cerca. Vamos a poner dos cúpulas cercanas. y así vamos a hacer la parte de tubería más llevadero. ¿Dónde se viene? no solamente el oxígeno sino el agua también. Ok, la energía la tenemos y esa se va a ir trabajando poco a poco. A su vez, no sé si se puede montar dentro de otras cosas. Universidad la podemos poner. No puedo hacerla. Laboratorio de investigación no lo puedo hacer todavía. Vale, hasta que no se termine no puedo. Tú te hace falta la electricidad que ya te la tienes. Perfecto. Tenemos una persona trabajando aquí y aquí tenemos una persona trabajando. Muy bien. Esto ya está trabajando y esta está súper sucia. Bueno, vamos a seguir buscando los polímeros que es algo que necesito urgentemente. Ese está. Espacio de almacenamiento lleno. Espacio de almacenamiento lleno. Claro, él lo puede almacenar pero aquí tengo esto. Ah, el hormigón está petado. Vale, pues vamos a hacer aquí el hormigón. Vamos a hacerle dos. Así, dos hormigón. Perfecto. Y ya los drones tienen donde trabajar. este que está aquí ahora que me recuerdo tengo este de aquí lleno. Vente para acá. Este tiene la avería todavía que no se ha reparado y los drones están aquí, ¿no? Los drones están trabajando. que tengo un solo drone que tengo un solo drone y los tenemos cuatro. Vale, están aquí están trabajando. Ok, ok, ok. Este es un polímero. Vale. Ahora vamos a sacarlos. A mí me gustaría traer el otro con drones. Este, vamos a traer los dos. Como lo veis, empiezo a quedarme con poco dinero. Otro transportador. Drones, me voy a traer tres, seis más. Y necesito traerme electrónica que creo que no lo puedo trabajar todavía. Polímeros. Y vamos a enviarlo. Ok, y necesitamos más trabajadores. Tú coge de aquí la comida y vas a coger de aquí también algo de polímeros y vas a coger de aquí también hormigón y lo vas a llevar. Ok, ¿quién más está parado? Tú estás parado aquí sin hacer nada. ¿Limpiaste esto? Sí. Esto se quita. Y tú ¿qué pasa con este? Mira toda la basura que tiene este alrededor. ¿Este no puede utilizar esto de aquí? Ah, no. Ahora sí. Ahora sí. Este está trabajando llevando la basura de aquí para acá. o al revés que llevas tú. Aquí, a este depósito. Vale. ¿Y este? ¿Qué problema tienes? ¿Ya estás lleno, no? Ok. ¿Tienes comida? Siete comidas solo. Vente para acá. Vente para acá. Ok. ¿Tú vaciaste todo? Uy, este va poco a poco. Poco a poco. ¿Tú qué tienes? Tiene unos drones que están trabajando. Este no está trabajando. ¿Y este? Este no está haciendo nada. Yo debería poner otra estación de drones. No tengo. Mira, uno de carga lo vamos a poner aquí. Ok. Para que lo monten ahora. Y esto es un calentador subterráneo. Realmente la temperatura en zonas frías. ¿Puede ir a las construcciones? Vale, vale. Eso no sé para qué lo traje. No sé para qué lo traje. Vamos arriba a ver. Vamos a controlar cómo tenemos el oxígeno. Produce dos por hora. Está bien. ¿Y esto? Energía. Vale, perfecto. Vamos a energía bastante bien. Y voy a hacer otro de oxígeno. Voy a hacer otro de oxígeno. Y no sé si aquí. No sé si allí. Un moxie de estos. O lo ponemos de este lado. Sabe, el error del otro. Creo que me produzca también oxígeno y cosas. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Este. Un moxie de estos. Y oxígeno depósitos. Vamos a poner dos. Uno aquí. Y otro aquí. Y le vamos a poner la electricidad. Yo creo que ya la tiene. ¿No? Pero las tuberías. Así que le falta. Entonces hacemos así. Y hasta aquí. Así. Para que no me moleste tanto. Resortes están bajo. La electricidad. ¿Cuál? Polímeros. ¿Dónde? Me faltan polímeros. Vale. Tú. Tú que tienes. Cinco drones. Mételos dentro. Porque este está comandando a los otros. Tú no tienes nada que hacer aquí. Y vamos a buscar polímeros. He visto unos arriba. Al norte. Uno. Un polímero. No recuerdo dónde estaba. Ya salió la nave, ¿verdad? Aquí. Y hacerlo en la nave. Porque si no lo traíamos. Vete para el norte. Aquí hay polímeros. Tú estás comandando a estos. Que están con los residuos a tope. Tú tienes todo aquí, ¿no? Tú baja todo aquí. Ok. Tú. No sé qué hace este tío. No trabaja. ¿Qué dice esto? Descargar recursos. Establecer lugar de trabajo. Esto. Establecer vivienda. Lugar de trabajo. Aquí puede ser. Vale. Se lo puse ahí. Ok. Y me lo vuelve a pedir. Qué raro. Vale. Me falta el recurso. Construcciones fuera de servicio. Tú estás lleno. ¿Qué pasa? Esto tiene. Esto tiene. Ok. Tú descarga aquí. Descarga aquí. Me descarga aquí. Tú descarga aquí. Descarga aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? No son mi gong, Alex. Tú lo puedes descargar eso ahí. Este sí. Aquí sí. Tú descarga aquí. Ahora sí. Tú sigues trabajando. Ok. Lo vamos a traer dos. Este está. Es que me hace falta tener cohetes listos. Este está casi listo. Este está casi listo. ¿Cómo va esto? Estos de aquí están trabajando o no están trabajando. Deberemos poner un depósito. Depósito genérico, no. Depósito de metales. Aquí. Y un depósito de metales raros. Aquí. Y el de polímeros, no. Necesitrónica, no. Maquinaria, no. Y así vamos. ¿Y este qué es? Combustible. Combustible. No sé por qué no estoy haciendo combustible. Realmente. Tú. Vacía todo eso ahí. Aquí. Todo. Ok. Vamos a verlo. Ok. Y ahí lo vamos a llevar a este. O esta. Aquí. Ok. Tú. Vamos a sacar a los bicharracos de aquí. Y ahí mismo. Se encarguen ellos. Porque él no puede, ¿no? A ver. Se saca el polímero. Estos cinco. Este no tiene batería. Y este. Tampoco. ¿Dónde van? No. 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 Estos aquí. Polímeros. Esto no me gasta recursos. Eso es lo bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Necesito polímeros. Y aquí hay metales. Ahí hay metales. Vamos a ponerle el depósito ya. Metales. ¿Me va a servir al mismo depósito? Puede ser. Puede ser. Estos metales. Ok. ¿Dónde está el bicharraco? Que este va a investigar. Pero. Tengo este aquí. Con los polímeros. Que no lo están sacando ninguno. La nave está por llegar. Eso es bueno. Vale. Tú quieres reloquecidas. Tengo que controlar los drones. Perfecto. ¿Tú? ¿Qué es esto? El polímero. Perfecto. Vamos. Cógelo. Necesito hacer drones. ¿Y eso? ¿Esto de aquí se está trabajando? Sí. Porque hicieron una tubería. Este de aquí es para cerrar una tubería manualmente. No sé acaso. No sé para qué me va a servir. Este está vacío. No. Este tiene comida a tope todavía. Ok. Había uno. Que tenía comida. Ah. Tú ya estás listo, ¿no? Ok. Tráemelo para acá. Tráemelo para acá. Aquí cayó uno. Cerca, cerca. Me ensució todo. No sé qué pasa si cae un meteorito. Es que guapo está. Es planita. Y esto que está aquí es un polímero. ¿Esto? Nada. Vale. Vamos a buscar ese polímero. Vamos a buscarlo. Vamos a decirle que se venga para acá. ¿Qué más? No hay nada. No hay nada. Pues estamos creo que bien. ¿Esto ya no tiene nada que hacer? ¿O están trabajando para este? ¿Cuántos tienes? Pero tienes comida, ¿no? Ah, este está vacío ya. Ok. Este no está haciendo nada. Vamos a reasignarlo a este. Y que se vaya. Y este que no está haciendo nada. Lo reasignamos a este. Ok. Aquí tenemos este. Solamente uno. Este. ¿Que lo podemos reasignar a este? No. No. No, no se reasigna. Vale, señores. Pues eso es lo que llevamos hecho hasta ahora. Este está a punto de estar colapsado. Y no sé para qué me pueden servir estas piedras. No lo sé realmente. Y aquí esto pues. Tengo uno de trabajo interrumpido. ¿Por qué? Ah, porque no tengo a nadie. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y esto? Esta construcción tiene una avería. ¿Los drones puede repararla? Joder. A ver si la acabo de montar. Este está listo. Vale, dentro. Vamos a ver si podemos reparar. Vamos a ver si podemos reparar. Pero vienen más drones tranquilos que vienen refuerzos. Y ya llegó, por cierto. Ya llegó. Este que está aquí. A ver, le vamos a decir que se detenga por aquí. Cubre todo esto. ¿Cómo lo veis? No, tengo uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Sí, sí, le vamos a decir que se aterrize por aquí. Así. Ahí. Ahí va a aterrizar. Anomalia analizada. Hay más a los envirios barrenos del planeta rojo que conoce el ojo. Un tránsito veritable. Un tránsito veritable. Un tránsito veritable. Ok. Y esto? Consiguió una donación de fondos de mil millones. Vale. Y... Ok. Eh... Tú que estás vacío, ¿verdad? Estás vacío. No, tiene hormigón. Es vacía el hormigón. Tú vacíalo aquí. Ok. Ahora, vente. Vente para acá. No está. Aquí. Vente para acá. Y recoges de aquí. La comida. Ok. Vamos a ver dónde está el... Aterrizó uno, ¿no? Ah, está aterrizando. Vale. Perfecto, perfecto. Perfecto. Pues este que está aquí me trae este. Con cuatro drones. Que la más sí que se venga para acá. De una es trabajar. Este con cuatro drones. Que la más sí que se venga para acá. Este es uno de depósito. Que la más sí que se venga para acá. Aquí hay unos dronesitos que los maneja él. Y no sé qué van a ser esos drones. ¿Cuántos son? Se hay drones. Vale, pero dentro tiene cosas. Así que vamos a poner un depósito genérico. Aquí no, tiene un depósito de electrónica y polímeros. Polímeros. Y electrónica. Ok, ahí. Venga. Y los metales que se los lleve y el concreto. Ah, no, esa es mía. Perfecto. Entonces, este que está aquí. Que los pone a trabajar. Este los va a recoger ahora. Uy, tengo ya unos cuantos drones. ¿Tú qué haces? Tú, pues. Libéralos. Que se trabajen aquí. Vale, perfecto. Que trabajen ahí. Tú, estás en Research. Que ya no hay nada ahí. Vente para acá. Vente para acá. Vamos a poner otro de depósito vertedero de este. Allí. Tú, estás en aquí. Y ya lo cargaste. Por lo tanto, vamos a vaciarlo aquí. Los polímeros. Que es lo que yo tengo. Descárgalos aquí. Tú, estás parado aquí. Vale. Tú, estás parado aquí. Esto no hace nada. Vamos a poner un depósito de. Vamos a poner un depósito genérico. Aquí. Ok. Que va así en esta nave. Es que ya se va. Ya se tiene que ir. Ahí no hace nada. Bueno, 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 bueno. Tenemos las cuatro naves aquí. Perdimos el tiempo porque no pueden estar aquí. Vamos a buscar la comida. A ver. Uno por uno. Tú estás conduciendo. Tú estás parado aquí. Ah, pero estás lleno de comida. Tráeme la comida para acá. Tú necesitas mantenimiento. Pero bueno, que te cubren. Que te cubren. Ok. Esto está listo. Esto está listo para despegar. Entonces, un poco se va. Vale. Estos aquí están bien. Están felices. Va a ser residencia vacante 2. Puesto de trabajo vacante 19. Vale. Tú estás parado aquí. Pero los drones están ocupados. Vamos a poner otro depósito de estos aquí. Y otro depósito de estos aquí. Así. Vale. Este sigue vacío. Así. Y no sé por qué. Espacio en maquinaria. No sé por qué esto no lo puedo hacer. Está apagado o está encendido. Vale. No sé por qué está apagado. Vuelvo a decirlo. O está sin trabajar, mejor dicho. Aves de los últimos. Estos ya están listos. Estos ya trabajaron. Se van. Y estos aquí a trabajar. Aquí a trabajar. Este está listo para irse. Y se va a ir. De hecho se va a ir. Tú te vas. A ti te voy a asignar a este. ¿Qué es esto que dejas hasta aquí en el suelo? Y esa de maquinaria. Imagínate tú. Aquí. Venga. Y esto. No lo puedo recoger. Y ahí se va. Se va. Bueno. Eso es lo que he estado haciendo hasta ahora, señores. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Porque voy a seguir trabajando un poco por mi cuenta. Y traer nuevos colonos. Nueva gente para acá. Pero una vez que este esté montado. Este. El coche. Lo vamos a venir a traer aquí. A buscar comida. Bueno. Yo espero que te haya gustado. Me gustaría que le dieras like. Esto que tiene aquí. Electrónica. Vale. Vente, vente, vente. ¿Dónde estás? Uh. ¿Dónde estás? Aquí. Vente. Aquí. Vamos a venir aquí. A recoger. La electrónica. Y. Como te dije. Bueno. Lo dejas hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y. Nos vemos en un próximo. En play. De este juegazo. A ver si en el próximo traigo un directazo. Que me gustan. Señores. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Besitos para todos. Sigo trabajando en Marte. Sigo a tope. A tope con el trabajo. Bueno. Nos vemos. Chao gente. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.